¿Sabe cómo nace el grito de Tarzán? Por si alguna vez no se lo conté. No, 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 no sé. Tarzán, un día fumando, paseándose arriba de una higuera. Pero cómo... Perdón, Tarzán hacía vida sana, no había... Tarzán, la ojera, ¿no le vieron? No, la vida... Yo conozco la verdadera vida de Tarzán, gran... Tarzán... Por la enseñanza de los monos. Claro, sí, el mono, el mono no lo... Nunca vio los monos en el zoológico, están agarraditos y... Al mono no se le nota la ojera por los López, porque tiene mucho pez. No, pero si te ha feito un mono en el zoológico, la ojera le pida por acá. Son terribles esos monos. Y Tarzán vio el ejemplo y también se subió a los árboles y... Dale, dale. Hasta que aparece un día Jane. Salvado, dice Tarzán. Dios era el mono. No, por la... Pero Jane, en eso estaba nadando. Que no se sabe cómo llegó a la selva Jane. No se sabe. Se cayó un avión, el papá era científico. La verdad, esa historia no la sé. Lo que sé que estaba nadando una vez. Es todo esto para explicarle el grito de Tarzán. ¿Cómo nace el grito? ¿Cómo nace? Está nadando, Jane. Sí, sí, nada. Sí, nada, bastante mal, Jane. No, por dismo, él le había enseñado antes. ¿Eh? La saca. De pronto, dos cocodrilos. Dos cocodrilos. Dos cocodrilos. La habían enfrentado. Jane ve. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hell! 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 Porque no hablaba castellano. Después hice una versión acá, donde decía, socorro. Pero es... ¡Hell! ¡Hell! Tarzán, que estaba arriba de un árbol. ¡Ay, papá! ¡La ve! ¡Oh, Dios! Dice. ¿Pero qué era? ¿Brasilero, Tarzán? No sé. Es otra versión. Se casa de una liana. ¡Atenzán! Y... Y... Agarrándose y... Agárrese donde pueda. Agárrese donde pueda. Él viene con la liana para... Y Jane... ¡Ay! Y ahí viene. ¡Oh! ¡Oh! Lo pasó de él. Porque todavía no... No le habían hecho el taparrabo. El taparrabo se inventa con la avenida de Jane a la selva. Antes andaba con el... Hasta el amor. ¡No, no, no! Y bueno, y ahí nace el grito de Tarzán, señor.